Lección número 26. Uso de semicorcheas. Las semicorcheas solo tienen un valor de una cuarta parte de cada tiempo. Por lo tanto, por cada tiempo se van a poder ejecutar cuatro semicorcheas. Mucha suerte y comencemos. Con esto concluimos esta lección. Recuerda suscribirte para ver nuestros próximos videos. Nos vemos en la siguiente lección.